El cuerpo sin vida de ursísimo Rafael Mandujano, de 54 años, fue hallado al promediar las 7 de la mañana por pobladores del anexo de Jajapaki. Al parecer habría caído al río desde una pendiente. En el anexo de Jajapaki, distrito de Yauli, donde en horas de la mañana han dado los mismos pobladores, han informado a la población de lo que vendría a ser él, se ha encontrado en una pendiente de este lugar. El cuerpo fue del señor Ursísimo Rafael Mandujano, de 54 años de edad. Él es natural de este anexo y bueno, las primeras informaciones que tenemos hasta el momento fue que el señor se dedicaba ya al consumo de alcohol. Al llegar las autoridades al lugar encontraron sin vida al señor Ursísimo Natural del lugar. Asimismo, con ayuda de la Policía Nacional y pobladores de la zona, recuperaron el cuerpo sin vida a la espera de la presencia del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Asimismo, los vecinos del lugar precisaron que esta persona se dedicaba constantemente al consumo de bebidas alcohólicas y estaba separado de su esposa. Se precisa que al lugar llegaron sus hijos y familiares, quienes son de bajos recursos.